¡Cache! ¡No me distraigas vos! ¡Y vos tocó conmigo! ¡Ya! ¡Cache! ¡Vamos con la receta y los ingredientes! Una vez, yo leo la lista de ingredientes. ¡Oki-toki! Vamos a preparar el pollo a la barbacoa. Necesitamos presas de pollo de su preferencia. Medio... ¿Qué será? Media... media salsa de tomate. Bueno, la caja debe ser. Una cucharada de salsa de soya, cuatro cucharadas de miel, vinagre de manzana, una cucharada de mostaza y dos a ajos o ajo molido. Bueno, una cucharada de páprica, una cucharadita de pimienta negra, sal, salsa de barbacoa también como opción y para el acompañamiento, papas o arroz. O puré de potato. Coca-motato. Esto es fácil. Fácil, fácil. Les voy a pasar esta receta cuando están en casa, por ejemplo, cuando uno tiene visita y quiere hacer algo rápido y está cansado de invitar un pollo al horno, pues bueno, tienen esta opción. Alguien dice pollo, barbacoa, no sé. Bueno, vamos a empezar con echándole todo lo que viene a ser la salsa de tomate o en este caso tienen ketchup en su casa. ¿Quién no tiene ketchup en su casa? O sea, por eso si hay media cajita, media... O media taza o el tanto que usted quiere. Nosotros en casa siempre vamos haciendo y vamos probando, vamos haciendo y vamos probando. Entonces, le vamos a echar la salsa de tomate. Ok. O sea, lo que es difícil ya es la barbacoa. Ay, pues, los tarritos ya... Exacto, exacto. O sea, venden los tarritos ya he hecho de salsa barbacoa, pero... Tranquila usted, no se pone... Pero en casa... Estoy tranquila, chiqui. ¿Ese es páprica? Ni porque vos estás conmigo estoy nerviosa. ¿Ese es páprica? Bueno, mejor les voy indicando. Entonces tenemos el ketchup. Más relax, ¿viste? Ponemos el ketchup, paprika, un poco de pimienta, miel. Miel. Sí, miel. Esto es para que le den el dulce. Oye, descubrí el otro día el secreto para saber cuándo la miel es así. ¿De verdad? Voy a ver estas artificiales que no son bien miel de abeja. ¿De verdad? ¿Cuál es el secreto? Hay que echarle un poquito de agua, así un poquito, una cucharita de miel, una fuentecita. Ya. Y aguita. Y luego le mueven así, como en circulito, ¿no ves? Para ver si forma qué. Y el agua, el agua va moviendo la miel. Ajá. Y si la miel va teniendo esta formita, así como unos, como unas hilaches de forma de hexágono, como el panal. Sí. Es miel de verdad. Si tiene así como olas de mar, no es. A ver, o cualquier otra forma. Los apicultores, ¿qué opinarán de tu descubrimiento? Oye, lo probé, lo probé, me trajeron miel de monte ahí, o sea, me espantó. Yo he probado. Como te dije, mi familia es vallegrandina y ellos han miel de palo, palo, y me han invitado. ¿Miel de palo? Miel de palo, para una miel pura. En mi vida he probado ahí, la tengo en un frasco, me he exprimido todo. ¿Miel de palo? Miel de palo. Buenísima, buenísima. ¿Sácame miel de palo? No sé, pero sí, mi papá, el miel de palo, esta es pura, pura, que me sacaron, obviamente, me trajeron de Valle Grande esa miel. Buenísima. A ver, invitar. Este, no, me trajeron un poquitito. ¿Quieres invitar para que probé? Te cambio por miel de pura de avenida. No, no, eso es mentira. Miel de palo, es excelente. Pura, pura. Buena Valle Grande, ¿verdad? Creo, ¿no? Ya, ¿qué hiciste acá? Sal, páprica, pimienta, ketchup, y miel. Y miel. Todos los ingredientes que les mencioné, simplemente es mezclarlo, y esto se lo va a sazonar al pollo. Al pollico. Claro, esto va a ir al horno. No, es que esto es opcional. He puesto los ingredientes, la salsa de la barbacoa, porque algunas personas, en mi caso, en mi caso, bueno, en mi casa, nosotros lo hacemos el pollo, cuando lo ponemos a la bandeja, que va a ir al horno, lo colocamos, y hay veces para que sea el sabor más fuerte, si quieren amar, o más americana, la receta. o sea, esto es barbacoa casera, con barbacoa, y este barbacoa, el producto barbacoa, exacto, exacto, más americano. Exacto. La BB Cool, la barbecue. La barbecue. Entonces, si ustedes en casa gustan, por eso que dijo Alan, que se ve quemado, no es quemado, papacito, es esto, ¿ya? O sea, pero, a mí no entiende, ¿por qué le ponen la barbacoa industrial y todo el barbacoa casera? Porque pasa que, esta barbacoa no es tan dulce, si querés no, es más, como me refiero a para qué preparamos eso, si le vamos a poner la barbacoa. Porque le da otro toque, le da un sabor. Ah, lo vas a mezclar los dos. Claro, exactamente. Lo que se hace en este caso, en mi casa está receta, por si acaso, porque nosotros hacemos así en casa, porque sabe más rico. Ya. Como les dije, ustedes están apurados, quieren hacer un pollo al horno, no se salió de lo común. No, no quiero meterle mano. Ustedes en casa lo preparan con la salsa de barbacoa, que tengan normal. Solo le echan un poquito de esto, nada más. Solo poquito, solo poquito. Ahí. Exacto. Solo para bañarla, para que salga más el juguito. Eso, suficiente, ¿viste? Y ya está. Y la parte de abajo. Por eso, esto ahorita lo vamos a hacer, esto va al horno. Ahí, le damos la vuelta y otra vez le maduramos. Exacto. ¡Ay! ¡Bien! Asiáticos. Bien. Ellos lo saben todo, y si no lo saben, se lo inventan. Sí. Ellos lo saben, verdad, y si no lo saben, se lo inventan. Simple, ahí está, y esto lo vamos a pasar al horno. Temperatura y tiempo de cocción. Temperatura, esto va al horno a unos 200 grados por unos 20 minutos. Ok. Metaloide, vamos entonces esto al hornito y ustedes se van con un consejito porque he visto que mucha gente está todavía engritadita. Ay, sí. Hay que ayudarle. Vamos, Alejandro. Cámbienme de presentador, por favor. Ya. Uno va serio, por favor. Ya. Uno que me hable otras cosas, mentira, no. Ahora, bueno, lo vamos a poner al horno para continuar con las papas chichitas más. Ahora sí. A los hornillos. Vamos a hacer, esta es una forma de hacer que yo tengo en casa de las papas, ¿ya? Caliente. Vamos a poner las papas a cocer. Esto es simple, con cálcara la lavan bien las papas, simple, así. Un cepillito. Luego, luego, una vez cocidas las papas, las vamos a poner al horno para que quede crocate. Esta es una forma que yo como de manera saludable, ¿ya? Porque a mí me encanta las papas. A mí me encantan las papas fritas. Entonces, para querer comer ese tipo de papas, para no fritarlas, yo las voy a sacar de acá. Les pueden echar aceitito, las especies que ustedes tengan en casa. O sea, las hervimos, pero si bien, bien hervidas, pues no mucho. No, 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 no muy hervidas, o sea, que ustedes pongan el cuchillo o algo, un palito. Papas al dente, digamos. Exacto. Luego lo corto en bastoncitos como se me antoja y al horno. Y al horno, o si quieren picarlas en cuadraditos y al horno esto, ¿para qué? Para que creen una textura así crocantito. Crocante por fuera, blandito por dentro. Exacto. Ay, no, que siga él conmigo, por favor. No sabe todo así, que le indique nada. Al final, ¿qué querés? Ustedes no saben lo que pasa en el corte, ustedes no saben lo que pasa en el corte. Bueno, esto vamos a esperar como les dije a qué cosa y ya luego les voy a mostrar cómo lo hacemos en el horno y cómo queda, porque queda exquisito. Ok, bueno, eso toma su tiempito, así que por eso vamos a dar un tiempito a la gente para que termine de hacer sus anotaciones y se vayan directamente a la mesada. Número dos. Eso. Me pillaron. Tenía que... Soy una madre, van a disculpar, por favor, y tengo que ver cómo está mi hijo. Está bien. Perdonada. Ya está. Bueno, ahora vamos a sacar el pollo del horno para volverle a echar la salsita y las papas, miren, para que vean, ya están ahí, chen, allá, entró con claridad, sí, ya está, entonces esto vamos a apagar. Más o menos como uniforme, digamos. Claro, exacto, ahora esto lo vamos a cortar y le vamos a echar un poquito de sal y las especias que ustedes quieran. Ok. Y esto va a ir al horno, ¿para qué? Para que le den un toque así crocantito. Crocantollo. Sí. Así, miren cómo está cocida y queda mucho, mejor parece como una papas fritas. En esta otra, o en la misma. Sí, no, no, pasa que en otra porque si usted quiere va a quedar, si la salsita es la misma queda con un sabor. Ah, con la salsa. Exacto, con la salsa va a quedar así, entonces mejor no, de preferencia no. Hay otro que también lo agarran así y luego lo tiran una fritada nomás, ¿no? Pasa que yo no quiero hacerlo así por el tema del aceite, ¿no? Entonces... saludable. Saludable. Es una forma de comer papas fritas más sana. O de quemarse los dedos antes de meterlo al horno. No, no pasa nada. No pasa nada. Cayuda ya. No, ya estoy contando. Sí, exacto. Ahora vamos a sacar el pollito o querés sacarlo vos? No, yo. Yo te veo. Yo te veo. Suelo tener más accidentes yo. Hay que dar el pollo al carbón como dice Alan. Me quedé traumada con eso. A ver. Y... Eh, eh. Permiso. Ahí. O en la tabla mejor porque la mesada se puede... Quemar, deshacer, romper. Ahí está. Eso mejor. Le damos otra... Ah, le damos la vuelta y una repasadita, ¿no? Claro. Nosotros le vamos a dar la vuelta a esto para qué? Para que se impregne más. ¿Te quemé? No, pero lo hice, saltó así la gota. Mentira. La gota Kinch. Mentira. Aquí está nuestra salsa. Miren. Ok. Es solamente echarle un poquitito más. Ya. Y volverlo a poner. Solamente ya, esto pueden sacarlo unos 10 minutos antes que esté para que no se queme tanto ni se seque mucho la salsa, ¿no? Bueno. Vamos haciendo eso entonces y luego a esto mismo le echamos un poquito de, no sé, orégano, Solamente le echamos un poquito de aceite a las especies que ustedes quieran y adentro. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial con buena música adecuada para el día. Esta adoración. Decirle a la gente lo que me estaba diciendo. No sé, yo no dije nada. Yo voy a sacar mi plato. Arrancó más la oración así como, me sorprende. Vos para ser alguien de la tercera edad, yo que... No dije de la tercera edad. No dije, dije que para... En mi viejo sanguán cuántos sueños porque... yo agarré y dije que para ser chichi una persona de la... Un adulto mayor está bien, digamos. No, no me dijo tercera edad. Es un adulto mayor, más bien, ya agradecete, debes ponerte feliz porque ya vas a cobrar tu bonosol. No me atreví a tanto. Es decir, amigo. Si es que no se han tirado las pensiones. Última vez que viene la pobre Vale. Gracias, fue un gusto tenerte y conocerte. Ni yo me atreví a tanto. Estamos jugando, es un simple chichi. Tú estás jugando. Parece que chichi que no. está jugando contigo. Y tengo un punto después de dos años de bullying con eso. Que ya... ¿Quién te va a molestar? Bueno, no se olviden, búsquenla a Vanessa C. Fede... en Balanza Cáceres. En el hospital. Oye, ¿qué pasa? Y a él lo buscan en el asilo. Al lado. Ok, gracias, Vanessa. gracias a ustedes. Gracias, Hasta luego. Esperamos verte pronto. no, no, ¿qué pasa? Gracias. Seguridad. No me voy a hablar, no me escucha. No, se acaba el programa, nos vamos.